Pues tenemos que pasar a la siguiente intervención. Hemos dicho ayer que no vamos a hablar solamente de acero y de hormigón. De hecho, aquí en el Instituto muchas veces digo para hacerme amigos que el problema es el hormigón, no es la solución. Y por eso hemos invitado a José Antonio Martín Caro para que nos hable de los puentes de fábrica. Quizás demasiado desconocido, pero que está muy presente, como veréis, en un montón de infraestructuras que usamos y utilizamos muy a menudo. Son los puentes de fábrica, que quizás empezamos con Javier, que fue director de crisis hace ya muchos años, 20 años. Y la idea que traía hoy, ya que es un seminario más generalista, más que centrarme en algún tema concreto de análisis, que creo que a lo mejor os podría aburrir, y que me gustaría daros una panorámica de la trayectoria que ha seguido la evaluación y la diagnosis de estos puentes a lo largo de estos 25 años. Como veréis, no deja de ser curioso que hasta los años 80 no haya habido un interés… Bueno, porque este es Riera Boisadell, que es el puente de fábrica más largo que hay en la red Ferroveria Española, que está en Barcelona, y sin llegar a los grandes viaductos ingleses que tienen aquí en longitudes mayores, es un puente que tiene kilas de 40 metros, las cruces no son muy grandes por el tema de cimbras, pero la longitud del puente es un resequimiento, ¿vale? En 1856, es de las primeras cimbras en España, es un puente en servicio, esa fuente es antes de la rehabilitación, se rehabilitó hace 30 años, ¿de acuerdo? Pasan cargas que son aproximadamente en carga 3,5 veces para las que fueron, digamos, las cargas de diseño de estas estructuras. Eso enlaza quizás con el título que era un caso excepcional de supervivencia estructural. Ya veréis que estas estructuras están soportando cargas, condiciones de explotación que son radicalmente diferentes a las que sufrieron en sus primeros momentos, y que eso hizo que no se generara alarma hasta los años 80, que se empezó a investigar la capacidad última de estas estructuras por un tema radicalmente. Entonces, bueno, el por qué estudiamos estas estructuras, o por qué es un tema interesante de analizar como profesionales, no solo es el tema de por qué son estructuras bonitas, singulares, que las encontramos en nuestro paisaje, sino por su importancia cuantitativa, ¿vale? Cada vez menos, porque ya no se proyectan estructuras de fábrica, pero el porcentaje, por ejemplo, de estas estructuras en la red ferroviaria convencional es del 45%, ¿vale? Más de la mitad. Empezaron a proyectar desde los primeros momentos, y se dejaron de proyectar en 1950, ¿no? Son 100 años que el proyecto de obra de fábrica. Si hiciéramos un gráfico comparativo, han sobrevivido a los fuentes iniciales de maderas, que fueron quemados, o a las que tenían diluentes y postas, y les hacían competencia, a los fuentes metálicos, vamos a llamarlos los primeros de hierro pudelado, luego los de acero, y hoy en día conviven con fuentes de hormigón armado, petroizado y metálicos. Y en la red carreteras, la cita que siempre ponemos es el tramo de 18.000 puentes en general. En la red general de carreteras, el porcentaje va disminuyendo con los años, porque los puentes suelen estar situados en carreteras que suelen ser cedidas a las administraciones locales, ¿no? Tanto a los ayuntamientos como a las instituciones y a autonomías. Pero a día de hoy, en la red general del Estado, es decir, en las nacionales, la proporción de puentes de este tipo sigue siendo muy alta, hasta entre 20 y el 30%. ¿Por qué debemos de estudiarlo? No solo desde un punto de vista, como digo, arquitectónico, sino desde un punto de vista de confección y de mantenimiento y de comportamiento resistente. El primero, porque las condiciones de carga, las condiciones de explotación, no solo las cargas, sino también las velocidades, sobre todo en el caso ferroviario, han cambiado drásticamente. Esta es la inauguración del puente de Kingston. Como podéis ver, casi todos los puentes que podéis imaginar fueron inaugurados por carreteros para carros y carretas, pero no para el carro de la extricción, porque tienen que ahorrar. Y luego, porque, bueno, tienen las condiciones de explotación, esto es un tema que hablaremos al final, porque durante muchos años lo que nos ha preocupado de estas estructuras era cuánto aguantaban. Como respondían a modelos estructurales que no son muy habituales para nosotros, lo primero que queríamos saber era si se iba a caer. Y en ese sentido, durante casi 20 años, se han desarrollado métodos analíticos, modelos de cálculo, etcétera. Se hablaba de los marcos de seguridad. Y realmente, a la conclusión que hemos llegado en todo el mundo, porque, bueno, esto no es un tema español español, yo colaboro con la UIC y con otras organismos internacionales, es que en España, los países, curiosamente no en las islas, no en el mundo anglosajón, que tienen puentes muchísimo más esbeltos, en el mundo de Europa y Centro Europa, no hay problemas realmente resistentes como tal. Hay problemas locales, pero no hay problemas resistentes. Lo que empieza a haber son problemas asociados, no quiero decir al servicio de estos puentes, pero sea una cosa que se han inventado sin luz, tienen siempre una imaginación terrible para los nombres, que lo llaman ahora Pervisible Limit State. Es una mezcla entre fatiga, cansancio y inicio. ¿Por qué nos hemos inventado eso? Porque era curioso que había un montón de puentes en la red que, aunque en capacidad última, daban unos resultados aceptables, suponiendo que los modelos de cálculo que estábamos utilizando estaban bien y que las incertidumbres que teníamos en los materiales eran conocidas, en fin, con el modelo que nos dejaba confortables a los técnicos, obteníamos su capacidad última y sabían que casi todos estaban bien. Y eso era concomitante con un montón de daños en la sección. Y daños que muchas veces eran durables, como este, que confundían con los resistentes, pero que eran unos daños presentes. Y eso ha hecho que en los últimos siete o ocho años nos hayamos centrado en estudiar, que hemos dejado para el final, algo más complejo, que no es mi estado de límite último, mi estado de límite de servicio, es una cosa, un embrión, que intenta mezclar estos sistemas. Porque está claro que lo que manda es la estructura, si la estructura tiene daños, si tiene fisuras y grietas que provienen de un mal comportamiento resistente, nuestros modelos de cálculo podrán decir, el mismo, pero la realidad era la realidad. Y eso es otro tema que hace que sigamos, que sigue siendo un campo interesante para investigar. La tercera razón es la ausencia de normativas y códigos en general. Ahora cada vez hay más, no sé por qué, porque el que nos mantiene update con estos temas, pero apenas hay normas que evalúen estructuras existentes en general y desde luego fuentes de estos artículos en particular, pues menos. Así que hay recomendaciones. La UIC ahora vamos a sacar una nueva guía de evaluación. Cada país tiene sus temas, pero suelen ser recomendaciones, no suelen ser normativas que permita a alguien hacer un análisis y quedarse. ¿Otros temas? Pues bueno, pues hay... Es un tema que debemos estudiar. ¿Por qué? Porque quizás en las escuelas, y eso lo apunta siempre Javier, pues ha perdido un poco esta materia. Lo llamamos materiales tradicionales, pero son muy desconocidos para la mayoría de los técnicos que hemos salido a la calle en los últimos 30 años. Desde el punto de vista del comportamiento constitutivo de las fábricas, de los materiales pétreos, pues apenas sabemos nada, algo que haga un curso, un seminario especial. Y en cuanto a estas formas de construir, ya lo veréis, que son estructuras que tienen un elemento principal, para la bóveda, tienen unos rellenos estabilizadores, no se sabe si es un problema geotécnico, si es un problema resistente. Pues, por desgracia, no conocemos demasiado de estos materiales y de estas formas estructurales. Luego hay un tema de aspectos legales ambientales en su tratamiento que a nadie se nos olvida. Estos cuentos muchas veces están en localizaciones muy singulares, en BICS o LIX, y algunos son pertenecientes a nuestro patrimonio industrial histórico del país y, por lo tanto, estamos obligados a tratarlos de una determinada manera. Haciendo una recopilación de lo que entendemos nosotros que es el primer día explotación, hay una parte de recopilar los estudios de la estructura, hay una parte de análisis y diagnóstico, que desde mi punto de vista es lo más importante, es lo más divertido. Curiosamente, es lo que no tienes nunca cuando haces obra nueva. Pero es una estructura muy singular y tienes que estudiar diferentes alternativas. Pero yo recuerdo cuando salí a la calle hace ahora casi nueve años o hacías cosas de estas que eran muy divertidas porque hacías un montón de puntos. No digo que fuera aburrido, pero que era aplicar unos protocolos que estaban detrasados y no te preguntabas demasiadas cosas. Primero, porque no había tiempo y segundo, porque había pocas respuestas. En cambio, en estas materias uno tiene que hacerse muchísimas preguntas. De hecho, cuando uno llega a lo que llamamos terapia, que es cuando tiene que operar, ya llega lo aburrido, que es hacer el proyecto de repartición, ¿no? Aunque hay veces que también tienen su aquel. Pero lo divertido, quizás, es toda la parte primera, que es conocer la estructura y que no se trata. Los puentes arco de fábrica no dejan de ser una estructura más que entra dentro de ese proceso y que como peculiaridad principal yo creo que tiene que es básica toda la parte inicial, porque suelen ser muy desconocidas. Encontrar un proyecto original es complicado, uno tiene que bruculear sobre las reglas del proyecto de aquella época, sobre lo que hacía lograr mis ingenieros y etcétera. Bueno, esto es más de lo mismo. Sí que quería hacer una... Siempre lo digo y además me parece que es básico que nos obliguemos todos a saber en qué y cuál de estas tres situaciones estamos. Porque generalmente el mal constructor o el mal constructor trata de confundir entre ellas, ¿no? Una cosa es rehabilitar, que es rehabilitar o poner valor o conservar, que es temas de... No digo del día a día, pero sí de cosmética, ¿no? De chapa y pintura, como de... No nos hacemos mucho más preguntas que restaurar o que restaurar en la estructura como tal, ¿no? Rejuntar, en el caso de la fábrica, chorrear, limpiar, etcétera. Donde quizás esté el problema está en la reparación y reforzar. Son dos temas que filosóficamente no tienen nada que ver. Reparar es recuperar la capacidad portante que tenía el puente y reforzar es aumentar la capacidad portante en algún elemento y ante algún éxito. Y eso tenemos que ser muy serios, ¿eh? Porque generalmente cuando uno no sabe, no ha diagnosticado bien y la grieta no sabe de dónde viene, pues confunde lo que es reparar con reforzar. La reparación puede ser un problema durable en fase muy avanzada, un choque, un accidente, lo que sea. Lo que queremos es recuperar porque sabemos que si recuperamos la capacidad portante esta va a ser suficiente para soportar las cargas, ¿de acuerdo? Reforzar es cuando, bien porque hay unos daños importantes o bien porque vamos a aumentar las cargas de uso en la estructura, necesitamos aumentar la capacidad de algún elemento de la estructura en general. Como digo, esto, los puentes de fábrica se confunden, ¿eh? Y ya que llegan la gente a las estructuras, hace cosas, ¿no?, que son extrañas, ¿no? Porque le viene bien al puente, porque le viene bien o le viene mal, ¿eh? Porque muchas veces uno estas cosas no las sabe a priori. Pero es como digo, es un... Os he traído fotos de cosas que se deben hacer o cosas que no se deben hacer y muchas veces viene precisamente no porque no se sepa dimensionar un atado de un tímpano, sino porque realmente a lo mejor ese atado no había que haberlo hecho, ¿no? Había que reforzar ese comportamiento de la estructura. cosa rara, lo que tiene que ser es un atado de un tímpano al otro porque se abre o porque realmente ese es el principal problema que nos encontramos en los puentes de fábrica, porque como veréis a continuación, los métodos de análisis no están tan... bueno, tan homologados, por decirlo de alguna manera, no son tan conocidos, hay debate, hay gente que hace una cosa, hay gente que hace otra, y yo creo que lo fundamental al menos es no solo acordar qué reparación es la que le viene bien, sino si es necesario reforzar. Todos estos son refuerzos, ¿no? Es decir, el arco debajo del arco, y hay veces que hay que hacerlo, yo no digo que no haya que reforzar una estructura, luego ya veremos si el refuerzo es compatible, si es estéticamente admisible, si es... Pero la primera pregunta desde luego es si es necesario o no. Luego, la metodología general de una evaluación de un puente de este tipo, no penséis que empieza con los números, empieza con el... situarse ante el problema, ¿no? Esta diapositiva siempre la traemos estas dos figuras porque está muy bien, porque en cualquier conferencia yo creo que uno puede hablar de esto porque es muy interesante. Esto sería cómo enfocamos el tema de una estructura nueva y esto es cómo enfocamos el tema de intervención en una estructura existente. La diferencia es que ahí tenemos la variable de tiempo. Uno cuando hace un proyecto de obra nueva y, bueno, usamos el método semiproabilístico o semiproabilístico, como queráis llamarlo, cuantificamos acciones, cuantificamos resistencias y nos quedamos a gusto si el que solape pues corresponde a un beta de 3,8 ya no me lo sé o 3,6 o el que usemos ahora mismo, pero siguiendo las calibraciones de estos métodos pues estamos después de quinta de obra nueva estamos tranquilos. Como además hay un consenso real en los métodos de análisis, ¿no? Usamos el método elástico o el método elastoplástico o plastificamos el clase 1 y las metálicas. Si es una mixta el rasante el plástico no nos hacemos esas preguntas. Realmente ha habido muchos ingenieros mayores por delante nuestro que nos han mostrado el camino. Bueno, yo creo que lo tenemos claro. Además tenemos la normativa existente que está en vigor y nos ayuda y generalmente las tipologías son conocidas. Yo no digo que proyectar estructuras nuevas sea fácil. Lo que digo es que generalmente hay un protocolo o una metodología más clara para proyectos. Cuando evolvamos una estructura existente este gráfico lo que ponemos es el múltiple y se hace el tiempo y estas son las solicitaciones y las solicitaciones por desgracia con el tiempo siempre creen. No sé cómo lo hacemos pero eso hasta coge la normativa de la edificación que yo he cogido y no pesamos más aparte de las neveras y las personas pesamos más. Coger la normativa en manual de ensiguesa curiosísimo 920 que se habla de estas cosas del peso equivalente a las personas y demás. Todo ha aumentado porque las cargas muertas para nuestra desgracia pues se van sumando las pavimentaciones de los puentes aunque se escarifica siempre cuando vas a un puente siempre tienes 20 centímetros no tienes 12 ni 3. Entonces las solicitaciones crecen. En el único sitio que estaba pensando que yo he visto que las solicitaciones han bajado es por curiosamente en los estadios de fútbol que antes la gente iba de pie y ahora va a sentar. Estaba pensando ese es el único sitio donde yo me he encontrado que las sobrecargas de ahora son menores a las que fueron con un controlador. Y en este punto empezamos con las resistencias del puente de la estructura de lo que fuera. Generalmente estamos a una distancia aceptable. Igual que esto crece por debajo de la estructura se va despedulando. Se puede deteriorar rápidamente o se puede deteriorar más despacio. En general si yo no voy haciendo operaciones no consigo volver a subir a esta rilla. Con esto lo que quiero decir es que las estructuras como pongo abajo existentes tienen historia propia que los puentes de fábrica pues por debajo hemos perdido parte de esa de la tradición constructiva que no tenemos una normativa clara solo tenemos recomendaciones y que la diversidad de tipos y materiales es ingenua. Entonces eso hace que tengamos que ser menos ambiciosos tenemos que creernos menos lo que hacemos y tenemos que ser muy críticos con todo lo que uno plantea y obtener. Dentro de lo que nosotros consideramos que es evaluación empezamos con las inspecciones principales especiales hasta llegar a la toma de decisiones. La metodología que generalmente se aplica a los puentes alto de fábrica es realizar una primera inspección tomar una serie de datos hacer una primera hacer un primer análisis estructural y si los resultados que salen de él son buenos es decir parece que el comportamiento es aceptable el puente no tiene daño no sigo investigando más no me meto en más problemas solo me meto en más problemas voy a la segunda inspección si el resultado del primer análisis simplón pues vemos que no soy capaz de explicar los daños o los resultados que salen del análisis estructural pues ponen un poco en duda la capacidad del puente ante las cargas es decir generalmente en estas estructuras que son muy complejas planteamos y cuando digo planteamos en general casi todo el mundo porque esto no es obligatorio el análisis en dos fases ¿vale? una sencilla que generalmente con eso eliminas intercidumbres en el 70 al 80% de tus puentes y otra más compleja que suelen ser el 30% que o bien tienen daño que son más esbeltos o que tienen algún problema en particular en un puente alto de fábrica la recopilación de datos previos es básica geometría materiales y estado o sea no hay geometría y materiales siempre es geometría y materiales y daños como es una estructura existente de cierta antigüedad siempre hay daño ¿vale? eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta siempre vamos a encontrar daños la incidencia estructural de cada uno de esos daños o cómo influyen la vida útil durabilidad de esos daños es otro trabajo aparte pero siempre hay daño esto es otra de las peculiaridades de una estructura existente los puentes de fábrica bueno sin perder demasiado tiempo porque tampoco tengo mucho sí que quería mencionaros que lo primero casi más complicado es ponernos de acuerdo qué elementos de un puente de arco de fábrica son resistentes ¿vale? porque luego hay algunos que son arquitectónicos algunos son sistemas de construcción y una de las cosas aparte por supuesto de la bóveda la cimentación los tiros efectivos uno de los elementos más importantes de los arco de fábrica y de alguna otra construcción histórica son los rellenos ¿vale? son fundamentales cuando Luis contaba el accidente que tuvo que quitar los rellenos mientras que estábamos entonces en la escuela me acuerdo y nos llamaste es fundamental es decir muchas veces nosotros ahora estamos reparando un montón de puentes en la red ferroviaria y inyectando los rellenos no mejorando la bóveda como es lo fácil ¿no? sino inyectando los rellenos porque el papel del relleno es triple por una parte reparte las cargas que sabéis que la anticunicularidad de una bóveda es básica por lo tanto cuanto más reparta la carga el relleno mejor por otra parte estabiliza la bóveda y por otra parte tiene otra serie de emisiones de peso y de amortiguamiento que hace que las sobrecargas con respecto a la carga muerta sean menos importantes que en la que nos cae luego otra cosa importante en un puente arco de fábrica una cosa es lo que ve uno por fuera y otra cosa es lo que tiene dentro por desgracia no es lo mismo la geometría externa que la geometría interna de los elementos no ve por fuera esta botilla pero por dentro sobre todo tiene un relleno rígido los arranques que tiene que considerar en análisis porque si no le va a salir seguramente que el puente en fin este es un puente carretero inglés que no lo tiene las cimentaciones las filas pues son diferentes a la de ahora y uno lo tiene que tener en cuenta los aparejos y esto es básico o sea el comportamiento a comprensión de una bóveda de varias roscas a una bóveda de otro gatizón no tiene nada que ver porque el bastante se despega en las bromas ¿de acuerdo? esto puede hacer que la resistencia a compresión o por tanto la capacidad de una bóveda pueda ser un 40% por tanto hay que fijarse en cosas que a lo mejor en otros elementos pues no nos fijamos tanto y hay una serie de parámetros geométricos al menos que tenemos que tener muy claro para poder realizar un análisis ¿no? esto ya empieza a ser un poco específico y está relacionado con el comportamiento mecánico de la obra de fábrica la obra de fábrica es curiosa porque es el hormigón es anisótropo pero es uniformemente anisótropo por decirlo de alguna manera la fábrica como tiene llagas y tendeles y aparejos de diferente relación es heterogéneamente anisótropa y eso complica enormemente su análisis mecánico ¿no? una cosa es saber cómo funciona con presión pura otra cosa es empezar a meter presión fuera de plano presión entre pano plano cortantes etcétera nosotros bueno pensamos que al menos cuando uno entra ya en un análisis más fino hay que tomar una serie de datos mecánicos a la hora de poder valorar luego ciertos ciertos agotamientos en la estructura pero igual que hablamos de durabilidad en las estructuras de hormigón o metálicas tenemos que hablar de durabilidad en la fábrica que por otra parte es el causante del 90% de los problemas que tienen estas estructuras aquí en vez de hablar de química hablamos de petrología ¿vale? hay que saber muchas veces más importante saber cuál es la porosidad de una arenisca que su resistencia a compresión porque ya veréis que normalmente las solicitaciones que tienen estas estructuras en servicio no plantean problemas tensionales normalmente en cambio la porosidad si está en una zona de heladas pues genera muchos problemas la caliza de Paramo es muy buena roca pero en Burgos que hiela 80 días al año pues genera problemas de lleno y de lleno hay que saber al menos que hay que investigar este material desde un punto de vista también durable ¿no? no se incluye la porosidad pero si está abierta o cerrada y puede ser el tamaño crítico del poro porque si salita es el poro muy grande si salita la sal dentro no hay una acción mecánica tampoco pasa nada bueno hay todos unos estudios que deberíamos de trabajar y luego bueno lo que hablábamos de los daños los daños están presentes en las estructuras como son estructuras peculiares que no solemos estar muy acostumbradas y cuyo comportamiento tampoco es muy habitual lo que quizás conviene o lo que se ha intentado hacer son documentos técnicos de apoyo en el sentido de hacer unos buenos catálogos de daños para que la gente cuando vea una grieta no se asuste por asustarse pero que cuando vea otras grietas sí que se asuste porque si no es muy difícil bueno sacar partido en la inspección entonces yo creo que hay que se ha hecho un esfuerzo en general en muchas administraciones en el porque la primera identificación de daños y la concomitancia de ellos sea la primera evaluación de las estructuras no sé si me explico es decir que la propia detección de daños en función de donde se detecta y la concomitancia con otras nos ayude a saber si estamos en un caso problemático bueno este es un catálogo de daños que desarrollamos en la escuela para el ADIR que viene en ese sentido y ahora para la UIF pues estamos incluso esos mismos daños darle a la oportunidad al inspector de dotarle de importancia estructural por decirlo de alguna manera rojo es algo rápido no se ve muy bien verde es problemas de conservación ordinaria este amarillo es de origen no estructural son durables pero claro los hemos dejado ir tanto que ahora empiezan a incidir en el comportamiento resistente una meteorización de una fábrica pero que se ha llevado ya la mitad de la sección eso hay que tenerlo en cuenta el rojo es interviene y el naranja es donde ahora mismo nos estamos centrando casi todos los que estamos en este mundo es realmente son daños con los que vivimos habitualmente hablando de las grietas entre el címpano y la bóveda las grietas diagonales que llevan ahí 20 años como digo yo porque llevan ha escarrado casi todos los puentes que tenemos en servicio tienen de alguna manera problema de este tipo sabemos que provienen de un mal funcionamiento estructural pero si hacemos un análisis inestablemente último nos sale que eso está bien se nos está haciendo muy difícil convencer a las administraciones que no puede acostumbrarse a tener daños que no sabe de dónde vienen ni cuáles son esto en inglés se llama normalcision de deviation que es acostumbrarse uno a vivir con algo desconocido en sus puentes y esa incidencia está haciendo que se investiguen precisamente estos daños que son daños que sabemos que no están provocando el colapso inminente pero que tampoco tenemos muy claro cuál es su incidencia y por qué no se cae el puente son diferentes catalogaciones que estamos haciendo los catálogos que ya tenemos y esto bueno dentro ya de lo que llamamos el análisis al identificar en la primera fase de análisis en vez de hacer muchos números lo que se puede hacer con estas estructuras es un análisis comparativo estas son reglas de proyectos que se pueden dar el canto de la bóveda en clave y función de la luz que eran reglas que daban los grandes ingenieros del siglo X que era español aunque la mayoría tengo que decir que eran donde estaba la escuela donde venía la tradición muchas veces cuando nos enfrentamos a una estructura de este tipo lo que hacemos es sacar sus variables geométricas y compararlas con otros puentes de la línea con otros puentes del mismo ingeniero o las estas cosas si tenemos valores muy habituales habituales de aquella época por lo menos no digo que estés tranquilo pero si te salen valores muy esbeltos puede ser que te has equivocado tomando el dato pues realmente que es un puente muy atrevido esa es un poco la manera que tenemos de acercarnos a estos puentes luego dentro del análisis después de hacemos un análisis tipológico y hacemos un análisis estructural de primer nivel esto se puso también lo hicimos para la vida hace muchísimos años porque pensábamos que tener un método de cálculo que permitiera obtener una carga puntual máxima y unas sobrecargas uniformes máximas sobre el puente eran como dos escalares que nos daban un poco la nota del puente no porque pensáramos que nos iba a dar una información realmente del agotamiento de la estructura sino porque era una manera de cuantificar de ponerle una nota al puente esto se elaboró un programa basado en equilibrio muy sencillote pero que jugaba con la estructura aprovecho para deciros que es curioso y es otro tema que hemos debatido el comportamiento de estas estructuras es tan diferente al de las tipologías habituales que nosotros ya no cogemos ni el tren de cargas de la IAP ni el de la UIC porque hemos conseguido por fin convencer a la UIC que coger cuatro cargas no es lo peor que le puede pasar un punto depende de la luz depende de la geometría puede ser peor dos cargas por ejemplo si la luz no es grande porque tened en cuenta que depende de las que van entrando o las que van saliendo ¿vale? pues ni siquiera los trenes de carga que sabéis que los trenes de carga de las normativas actuales son trenes de carga envolventes son trenes de carga que no existen no existen esos trenes ni esos bueno el carro sí que existía antes era el Leopard pero no existían lo que pasa es que supuestamente generaban unas envolventes de esfuerzos que eran pésimas para las tipologías que sabíamos que solían ser tipologías adinteladas de hormigón armado de puentes de fábrica debido a su comportamiento el problema no es que no es que sea muy del lado de la seguridad es que a veces no es del lado ni siquiera de la seguridad coger el tren de carga de la UIC entonces eso lo hemos cambiado también entrando ya en la segunda fase os quería mostrar unas tendencias que hay ahora que es imaginaros que hemos hecho un análisis tipológico hemos catalogado los daños hemos hecho un primer análisis de primer nivel con un programa sencillote y nos sale que todo está bien y los daños nos salen que no son de los rojos ni siquiera de los verdes no tengo daños importantes los parámetros geométricos que tengo en la estructura son los habituales en otras estructuras y encima le paso este programa sencillo y me da un valor habitual pues normalmente paro no sigo no tengo ninguna razón salvo que quiera hacer de seguir enredándome con ese puente y paramos ¿qué es lo que pasa? que hay veces que o bien los daños que tiene son diferentes son de estos daños que tienen una influencia en el comportamiento bien que el programa anterior como es muy sencillito pues toma demasiadas simplificaciones y el puente no entra dentro del ámbito de aplicación porque cuanto más sencillo es un programa más claro tienes que fijar el ámbito de aplicación o bien porque los análisis tipológicos que estén dando valores muy diferentes a lo que propugnaba Seyurneo por ustedes no entramos en la inspección especial aquí ya uno tiene que claro tiene que hacer análisis más precisos y como tiene que hacer análisis más precisos tiene que dotarse de datos más precisos también lo digo no tiene mucho sentido usar un 3D con modelo constitutivo equivalente en Abacus si los datos que tiene no son fiables puede jugar todo lo que quiera con el ordenador pero lo que le va a salir le va a salir lo que él quiere entonces ahí tiene que haber un compromiso entre la fiabilidad de los datos que coge y la precisión de las herramientas y la complicidad de las herramientas por eso en la segunda fase generalmente ya por desgracia pues hacemos un levantamiento topográfico tomamos medidas vemos la geotermia hacemos una caracterización mecánica aunque sea como se ha dicho antes no para caracterizar el modelo constitutivo en 3D que es muy complicado pero sí para tener al menos unas ideas de comportamiento frente a cortante y flexocompresión y también a veces tomamos unas muestras petrográficas a ver cómo como de sensibles y sin material al hielo de hielo a las sales al agua de correntía a la disolución yo he visto durante seis meses estábamos pensando que un problema de una arenisca en alar de rey era un problema de compresión y resulta que era una disolución del carbonato cáptico de la arenis era un problema que no tenía nada que ver con lo nuestro porque como uno piensa que lo suyo es lo importante pues enfoca los temas desde su perspectiva y en estos puentes pues se equivocan realmente en estos puentes muchas veces lo que conviene es llegar a la solución final por reducción al absurdo es ir eliminando causas hay que tener en cuenta todas estas variables al menos incluso a veces hacer estudios climáticos por el tema que os he hablado de las heladas y la exposición de los... bueno por ejemplo estudios petrográficos que parecen muy espectaculares y os lo digo son muy cómodos muy útiles y muy baratos no tiene que ir uno con una gil que ha sacado un testigo así le da con un martirito saca una lasca que la lleva aquí aquí en los que hemos hecho cosas también sitio minero que no hay son ensayos quiero decir que el ensayo en sí mismo te lo haces aquí pero la toma de muestras es muy fácil y en serio que muchas veces da un montón de información de contenido de sales de naturaleza de la arenista etcétera los estudios climáticos hay que saber cuántos días de helada tiene el puente si está orientado a un norte o sur si está en una vaguada y está en umbría eso te puede ayudar a entender por qué las boquillas de un puente o que estos paramentos más expuestos están totalmente destrozados en cuanto al comportamiento mecánico esto ya es más complicado y os voy a intentar dar simplemente para que veáis lo complicado normalmente el hormigón nos lo han puesto fácil para estudiar porque tenemos desacoplado las tensiones normales de las tangenciales cada una va con uno es el diagrama de pivote y otros son los modelos que quieran velocidad detorsión pero lo tenemos separado y encima para calcular tensiones normales solo influye el axil y el vector y para calcular las tensiones tangenciales tenemos el trozor el clasante y el cortante va por fuera en las metálicas ya se empieza a complicar calculamos las tensiones normales con el momento y el axil y obtenemos las tangenciales con los trozores pero hay criterios de plastificación conjunta tres cabos mises o lo que queramos pero la fábrica es muy complicada primero porque está interactuando el axil el momento y el cortante siempre lo vais a ver y lo que es peor el esfuerzo cortante produce redistribución de tensiones normales en la fábrica entonces hace que esté todo tremendamente mezclada entonces de nuevo eso quiere quiere decir que tengamos que ser muy cuidadosos cuando creernos todo lo que nos da esto son unas gráficas para que si un compañero nuestro el ordenar acepta el cortante que el axil acepta el axil es decir es un triplete de fábrica que se ha ensayado axil y se le ha ido metiendo un poquito de cortante cuando el axil es pequeño y el cortante es importante pues rompe tipo morculón ¿vale? por la punta por el morcelo cuando el axil es importante y el cortante es importante hay un equilibrio de importancia rompe por la punta y por el ladrillo en diagonal y cuando el axil es muy importante rompe la compuición ¿vale? estos son ensayos de un ejercicio doctoral y es y como os digo es por hay una interacción de dentro de la pieza con el mortero que es compleja de estudiar esto en 2D en 3D ya empieza a ser todavía más más complicado ¿no? ¿por qué digo esto? porque esta vez es necesario para poder llevar a cabo un estudio de segundo nivel ¿no? en la fábrica por ejemplo cuando entramos en ese estudio de segundo nivel ya de cálculo estructural aunque esto no hay un consenso generalizado cada vez más si usamos un coeficiente global no minoramos materiales y mayoramos acciones porque el comportamiento de la fábrica es tan fuertemente no lineal desde el punto de vista mecánico que lo que se trata es como cuando haces un ensayo perseguir realmente lo que está ocurriendo en la estructura usamos coeficientes globales no usamos no minoramos materiales y mayoramos entonces dentro de eso hay dos temas que siempre nos ha preocupado mucho uno es cuál es el comportamiento en estado límite último y luego ya veremos cuál es el comportamiento del día a día en el comportamiento de estado límite último lo primero que tuve lo primero que hubo que hacer era definir cuáles son los estados límites últimos porque no estaban claros ¿no? ¿están agotantes? ¿qué están claros? en la fábrica no están claros en la fábrica hay como tres estados límites últimos uno que tiene que ver con el agotamiento del material y ahí sí que no son flexión cortante y torsión pero son parecidos pero hay otros que son los de equilibrio también está en la norma pero son equilibrios cinemáticos que se producen en las bóvedas cuando se articulan o se generan cosas pues cuando tengamos que definir la seguridad lo primero que tenemos que definir es la seguridad frente a qué tipo de modo de falla y en ese sentido estos son los mecanismos cinemáticos ¿no? un arco bien potrado si forma así esta rótula se queda en mecanismo y se cae un arco bien potrado si forma cuatro rótulas se forma un mecanismo y se cae ¿de acuerdo? se forman y puede en vez de cuatro rótulas pueden ser tres rótulas y una deslizadera de cortante ¿no? eso puede ocurrir con el descenso de apoyo por problemas de cortante luego tenemos los de agotamiento del material que también los tenemos ¿vale? ya tenemos como se dice en función de la importancia del axil su excentricidad y la importancia del cortante tenemos diferentes modos de rotura gracias a ellos la fábrica no suele presentar estos problemas y no nos obliga o no no es el primero que aparece salvo raras excepciones normalmente no hay que no hay que tener una caracterización mecánica muy profunda de la fábrica pero otros modos de fallo ya más raros ¿no? son los problemas de pandeo fuera de protección fuera de plano o de punzonamiento a las bóvedas pandeo esto es raro porque las fábricas no pandean lo que pasa que muchas filas se les vacía el relleno y se quedan carcasas ¿no? de sillería uno la ve por fuera ve que tiene cinco metros de canto pero realmente lo que tiene medio metro medio metro y dentro a veces si te ha habido un problema de que se vaya una de las caras ¿y por qué sabemos eso? porque los ingleses que son muy infílicos son muy atrevidos en los años 80 empezaron a romper puestos ¿eh? y han roto un montón rompieron 11 del año 80 al 87 reales nosotros intentamos romper uno hace cuatro años no más diez años y no conseguimos romperlo cuatrocientas toneladas le metimos y no lo metimos los ingleses sí el primero porque el nuestro era un puente ferroviario muy preparado mala carga la tal y eran puentes todos son puentes de carretera los puentes de carretera son radicalmente diferentes porque pueden estar proyectados hace siete siglos los del ferrocarril los puentes de arco eran romanos son todos de 1950 en adelante y se construían de otra manera luego ha habido otra campaña de modelos reducidos en laboratorio aquí veis un poco el mecanismo de arco que se forma y luego nosotros no solo comprobamos las bóvedas comprobamos luego las interacciones y diferentes elementos estructurales hay que comprobar las filas hay que comprobar los estribos que es lo que suele fallar siempre porque el problema de estas bóvedas las bóvedas es un elemento muy agradecido tú le puedes aumentar muchísimo la carga que siempre encuentra un camino el problema es que empuja mucho cada vez más y el elemento que a veces falla es el estribo porque como estaban proyectados para trabajar por gravedad ahora a veces requieren de un poco de pasivo y para el pasivo ya sabéis que hay que moverse hay que girar porque si no no se activa el pasivo y si se activa el pasivo se te articula la bóveda es verdad que normalmente la bóveda no falla pero hay toda una serie de elementos las condiciones de contorno que tenemos luego están los címpanos los puentes desviados en las fábricas son muy complicados muy complicados las bóvedas multirrosca que te generan esfuerzos bastantes entre ellas para llevar las cargas ¿qué métodos tenemos para evaluar esto? desde la estática gráfica a los mecanismos de bloque rígido hasta los muy enolineales hasta los elementos finitos hasta los modelos 3D complicados estos modelos yo solo los recomiendo para investigar porque si no esto es un modelo donde estábamos intentando valorar cuál era la diferencia de una grieta a la mitad de la bóveda y curiosamente salía de un poco así con detenciones ¿lo ves? depende de dónde esté la grieta va cambiando digamos con esto termino porque si no petece a domingo sí sí que me gustaría para terminar hablar de cuatro cosas es que la evaluación de los puentes alto de fábrica requiere una perspectiva general es decir que evaluar un puente no es analizar estructuralmente el puente yo creo que ya después de ese mes quedará claro y eso tiene que quedar los números son una guía en el proceso pero no es la verdad absoluta y lo que digo yo que son números pero no es la verdad es una guía es una herramienta más y más en estas estructuras tan complicadas hay que la caracterización estructural y una análisis de primer nivel permite evaluar gran parte de estas estructuras sin entrar en más complicaciones es decir no compliquemos algo que no tiene por qué serlo cojamos unos datos viables estudiémonos el puente contrastémoslo con otros y tomemos decisiones no hay que meterse en modelos de elementos únicos si no es necesario y luego que la análisis estructural debe plantearse en función de la fiabilidad de los datos disponibles y del dado esto es importante porque yo creo que la gente abusa de modelos muy complicados con datos poco clientes ¿de acuerdo? también es un tema yo creo que la experiencia se va guiando y luego quería mencionar esto y acabo porque creo que es interesante ahora nos hemos dado cuenta que el estudio en agotamiento está bien pero como siempre sale que se ve bien pues vamos ya eso parece que estamos contentos y que eso sabemos hacerlo y ahora hay toda una serie de investigadores que estamos intentando linkar cansancio de la fábrica que no es fácil eso están haciendo en base están haciendo unas probetas viviendo con el hormigón cargando al 70% temas de fatiga están haciendo esto y viendo también un poco cómo afecta todo esto dentro de los transportes reales porque lo que sí que está pasando ahora en Europa en las redes ferroviarias es que en algunos países han aumentado ligeramente las cargas y el deterioro de los fuentes se está viendo muy alto muchas gracias José Antonio ¿hay preguntas? sí Javier realmente no es una pregunta es un comentario porque quiero sumarme al aplauso que se merecen los puentes de fábrica que han resistido siguen resistiendo como jabatos después de siglos de funcionamiento tienen muchas ventajas fijaos que tienen ventajas que no tienen entre ellas está la corrosión que Maricarmen Andrade ya se ha ido eso es síntoma de que no tienen problemas de corrosión y que su vida útil pues es mucho mayor que las de los fuentes de otros materiales no tienen juntas tienen problemas otros problemas pero en fin tienen una nobleza de comportamiento que los hace fantásticos indígenas de cuidado y de invitación yo mantengo la idea de que habría que volver a hacer en un ámbito determinado puentes de fábrica o de hormigón en masa que en el fondo tienen a parecerse mucho a los de fábrica con algunas diferencias en China lo siguen haciendo es sorprendente en China se siguen haciendo puentes de fábrica en ciertas regiones más alejadas de las urbes y de hecho en el congreso de arcos de Madeira que fue en el 2010 había habido un accidente porque claro en China lo siguen haciendo porque la mano de obra es muy barata y había habido un colapso de dos cimbras y habían muerto algunos sobre parte de los chinos que fueron lo contaban o sea en China ya no sé porque han pasado seis años pero era un tema seguía siendo competitivo hacer puentes de fábrica el récord del mundo de puentes de sillería no ya hablo ni siquiera de hormigón en masa que se presta más a una cimbra y tal de sillería de sillería granítica son 160 metros de luz y se hizo en China en 1966 o sea que sí que es una estructura que yo estoy de acuerdo con Javier que deberíamos no aparcarla definitivamente ¿existen arcos de este tipo combinados quizás con pretensado o algo así? también se podría pensar hay una Clive Melbourne ¿te acuerdas? estoy en inglés y tenía habían hecho una especie de prototipos que les bueno de alguna manera aseguraban un nivel de compresión mínimo con unos cables interiores pero hablo de prototipos para casi más para cantarías de 5 o 6 metros no para hacer puentes como tal él ha intentado en el Reino Unido volver a usar el Reino Unido Gracias.